El otro día me topé con este video de un canal llamado Vigiro, 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 Vigiro Y alguna cosa, yo le voy a decir Vigiro por el resto del video porque Porque me apetece, porque quiero y porque puedo En este video, él habla de cómo extraña el concepto de los temas personalizados Que antes era algo bastante común Básicamente que podías personalizar la interfaz de la computadora, la interfaz de tu teléfono Y bueno, básicamente cualquier aparato tecnológico Pero antes de entrar en más detalles, sí, debo aclarar una vez más Que este canal se trata de otro canal de habla inglesa Aunque la verdad no sé si este Vigiro sea de Estados Unidos Porque solamente vi un video de él y pues no sé mucho, no sé mucho de dónde es O qué sé, yo solo sé que habla inglesa Vamos a ir resumiendo y discutiendo poco a poco el contenido que ofrece este video Si tú lo quieres ver y entiendes el inglés, pues bueno, te dejo el link en la descripción Yo personalmente lo disfruté, está bastante bueno, así que recomendado Al principio del video habla mucho sobre los aspectos estéticos de Windows 7 Así como, por ejemplo, el sonido que tenía, cómo se veía y qué lo hacía tan único en ese sentido Algo así como cuando escuchas la intro de la PlayStation 1 Y sé lo que puedes estar pensando Otro video que apela a la nostalgia de una época anterior y suframos todo No, no, mira, podría darte la razón hasta cierto punto Pero, ¿no se te hace raro que hoy siendo 2024 La década que normalmente es el foco de este tipo de videos y este tipo de contenido Sea básicamente la década de los 2000? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero el Eduardo Windows 7 es del 2009, mira Pero el punto del video de Vigiro no es apelar a la nostalgia Ya te voy a decir por qué El punto es que toca justamente la definición de dar en el clavo ¿Y cuál es el clavo? Bueno, pues que cada día las cosas son menos y menos personalizables Es de esto que va el video Y si lo llevamos más lejos, podríamos decir que las cosas cada vez tienen menos y menos color Menos personalidad, menos forma, menos todo Tienen menos alma Es simplemente no lo mismo Y ojo, que Vigiro habla de Windows 7, que ya es más hacia el 2010 Pero luego te muestra un muy buen ejemplo de este tema Con Windows XP, que bueno, se adivina Es más o menos por allá del 2001, ¿no? Y esto sí me dolió bastante en la nostalgia Porque me recordó que antes Parte de las estrategias de marketing de las empresas Era crear una identidad a través de la personalización Si tú eres fan de, por ejemplo, no sé, Vigón Entonces, Vigón sacaba un tema personalizado Para que pudieras usarlo en tu Windows Para que pudieras sentir que de alguna manera estabas usando una lata de Vigón No sé, sentirte poderoso con el efecto insecticida del Vigón No lo sé El punto es, era tan efectivo que hoy, 2024 Muchas personas se están dando cuenta lo mucho que extrañan ese tipo de cosas Y créeme que no me refiero a gente que nació en 1990, 95 o 2000 No, ya vimos el ejemplo de Bracky, por ejemplo Y ya te digo que tampoco es que es la única A ver, y es que en serio, te pregunto ¿Cómo podría no obsesionarte esta época O extrañar las características de esta época cuando se ven así de geniales? ¡Bruh! Y luego en el video de Vigiro nos muestra cosas que O bien habías olvidado que existían o que existieron O bien no lo sabías Por ejemplo, yo no sabía que Steam se podía tener un tema personalizado Mira, gracias a la Santa Juana de Arco que no lo sabía Porque supuestamente eso se acabó en 2023 Y probablemente mi reacción al abrir Steam Y darme cuenta que mi bello tema personalizado Dejó de existir así nomás Pero volviendo al pasado Vigiro habla de un software que se usaba mucho antes Que se llamaba Winamp No sé si se sigue usando hoy para algunas cosas Ahora, imagínate tú nomás la cantidad de aspectos personalizados Que podías colocarle al Winamp Vigiro nos muestra una página donde vemos un montón de opciones Que podías tener para personalizar el Winamp a tu gusto Más adelante Vigiro habla de las páginas web Y pues definitivamente esa es la parte que más duele Porque de verdad Página tras página son todas exactamente igual de monótonas Planas y prácticamente sin vida hermano Y además, el mismo, Vigiro Pone un ejemplo del canal de YouTube que hizo cuando él tenía, qué sé yo, unos 9 años Dijo que no era exactamente así Pero él lo recreó lo mejor que lo pudo haber recordado Y es frustrante porque sí, es cierto Vale, todo lo que podías personalizar antes era mucho más Hoy en día es apenas la imagen de perfil y la portada O sea, es lo único Incluso viendo el video de Vigiro Eso me recordó mucho el concepto que tenía iCarly, la serie Si tú ves lo que era la página de iCarly Bien podría ser un canal de YouTube personalizado O sea, es que ese es el concepto Era único y tenía una identidad ¡Miradme! ¡Soy diferente! Claro, tampoco es que vayan a creer que yo estoy aquí pensando en flores y fantasías Yo entiendo que esa falta de personalización de hoy Es básicamente debido a la necesidad de que las páginas sean más adaptables A las pantallas que utilizamos, que tienen diferentes formatos y todo lo demás Entonces es como más práctico y pragmático, por así decir Yo eso lo entiendo Pero lo que te quiero decir es que a pesar de eso Me valen 3 kilómetros de mierda Entonces pasamos a hablar de cómo eran las redes sociales antes Y Vigiro por ejemplo nos menciona una página legendaria en su época que fue MySpace Y muestra varios ejemplos de lo mucho que podías personalizar tu espacio O sea, era tu espacio, era tu fucking espacio Pero todo eso se resume a que en definitiva Antes la internet era un lugar mucho más divertido de explorar de lo que es hoy Hoy en día todo está digamos agido por un algoritmo o por un millón de publicidades Que ni siquiera tienen que ver con algo que a ti te guste Y tú podrás pensar de nuevo que todo esto no son más que gritos de la generación del 90 Y principios de los 2000 llorando por una época pasada Que ¡Ay no por favor! Que lo de antes era mejor Pero amigo, el mismo Vigiro creo que tiene unos 20 años apenas más o menos Pero aquí no debe tener ni siquiera 17 años Y tú puedes pensar que esos ejemplos se tratan de los típicos jóvenes que se sienten atrapados en la época equivocada Que son digamos la excepción Pero no exactamente, mira, verás Gracias al video de Vigiro me enteré que existían dos páginas bastante interesantes Una se llama Neocities Y para resumir puedes crear tu página web como Cetecan de Lord Y justamente esta es la página que usó Bracky para hacer su página web Ciertamente esto puede que sea un poco de nicho todavía, sí Pero en mi opinión estamos poco a poco ante la presencia de una creciente demanda por aquello que en los años 2000 teníamos a la orden del día O sea, me explico No estoy diciendo que la gente quiere volverse retro Estoy diciendo que la gente quiere más, mucha más personalización y menos algoritmo Quiere que la cosa sea más única, más genuina Y de hecho he traído un testimonio directamente de una red social que le hace homenaje a MySpace Que muy creativamente le pusieron el nombre de Space Hey Gracias a Vigiro supe que existe esta página Y pues claro que por supuesto que obvio que yo me creé mi perfil Y de hecho ya tiene unas cositas, hasta tiene un cangrejito caminando por la pantalla que me fascina Pero el punto es que encontré una sección donde una persona de 28 años preguntó ¿Por qué había tantos adolescentes en esta plataforma si ellos ni siquiera vivieron la época del MySpace? Muchos respondieron y en general todos concuerdan más o menos en la siguiente respuesta que voy a mostrarles de este usuario Ya estoy harto de la dirección que están tomando las principales redes sociales No quiero desplazarme por la basura generada por inteligencia artificial que me envía algún algoritmo Hay poca o ninguna creatividad humana en sitios como TikTok Todo es una copia de algo Y cada vez que alguien publica algo único No lo veo porque todo lo que veo lo elige una computadora No puedo buscar algo en YouTube porque me muestra contenido que ya he visto Videos no relacionados y solo uno o dos videos reales que se ajustan a mi búsqueda Pinterest está lleno de imágenes y anuncios generados por inteligencia artificial No puedo pasar dos segundos sin encontrarme con uno o con el otro Y este comentario se sigue explicando y dice muchas cosas más en las que tiene toda la razón Pero básicamente se resume a eso Y solo para comprobar, mira, te pregunto Mientras yo leía este comentario, ¿acaso no sentiste que te podías identificar? ¿Cuántas veces no te ha pasado esto mismo? Si es cierto Y ojo, que esto no es el sentir de gente de 30 o 35 años por la nostalgia Este tipo de respuesta la está dando gente que debe tener que 15 años, 14 años, incluso 13 años Pero es básicamente el mismo sentimiento Y al punto que quiero llegar es que al parecer es un sentimiento bastante más general De lo que tal vez hubiéramos creído La década de los 2000 sí que tuvo mucho que ofrecer Y definitivamente dejó una marca que va mucho más allá de la simple nostalgia Yo te digo, no bien vi el video de Vigiro y decidí hacer este video porque tal vez muchos se sienten de la misma forma Y creen que es porque tienen nostalgia y no se manifiestan porque o les da miedo, son tímidos O porque simplemente creen que van a dar mucho cringe Si empiezan a decir, ay no, es que mi época es mejor No, es que no se trata de eso Un sinfín de gente se siente exactamente igual Lo puedes leer en los comentarios de básicamente cualquier video Cualquier comentario que hable de este tema Todo tipo de gente de todo tipo de edades tiene el mismo sentimiento Pero bueno, si te sale del corazón, ¿vale? Si te sale de tu personalizable corazón Déjame saber qué opinas tú de todo el asunto Y bueno, por acá se les quiere Y nos vemos en la próxima Chao